La Fundación Jugando Hacia el Futuro Al pasar los años se tornó en un programa que la verdad que hoy es un sueño hecho realidad Y a través del tenis y de todos los que se sumaron gracias a su voluntad, hoy estamos acá Lo hacemos por ellos, por los que tienen menos y nos necesitan más Por acercarnos, por volver, por quedarnos Por darles la oportunidad de compartir y pertenecer Cuidando su derecho a jugar Porque somos más de mil niñas Veinticinco barrios Cuatro provincias Siete localidades Y más de cincuenta personas involucradas en hacer esto posible Instituciones Merenderos Amigos Familia Y muchas voluntades más Sigamos soñando juntos Jugando hacia el futuro Compensando No 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 No